Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques contra instalaciones del movimiento iraquí Katae Bezbollah en Siria e Irak, luego de que efectivos destagredirán bases de la operación Resolución Inherente, o IR, por sus siglas en inglés, en la región, informó el Departamento de Defensa en un comunicado. La maniobra, que fue calificada como defensiva, provocó la muerte de al menos 15 combatientes, de acuerdo con reportes de prensa. El Pentágono no mencionó la existencia de víctimas letales en su operación y aseguró que buscaba desmantelar las posibilidades de agresión del grupo iraquí contra la OIR, nombre de la misión internacional que sostiene Neva y otros países, como Francia e Inglaterra, contra el Estado Islámico. Tres de los objetivos se ubicaban en Irak y los otros dos en Siria, abundó el Pentágono en un comunicado, con instalaciones adecuadas para el almacenamiento de armas, además de puestos de mando para coordinar ataques contra la coalición estadounidense en la zona. El grupo Kataev Hezbollah, simpatizante de la fuerza iraní Al-Quds, provocó con sus ataques la muerte de un ciudadano estadounidense, además de la lesión de cuatro funcionarios y dos miembros de las fuerzas de seguridad de Irak, informó el Pentágono. El Hezbollah iraquí, acusó Ewa, constantemente recibe apoyo militar de Al-Quds para articular golpes contra la OIR en la región. Ewa y sus aliados respetan completamente la soberanía iraquí, y respaldan un Irak fuerte e independiente. Sin embargo, Ewa no será disuadido de ejercer su derecho a la defensa propia, indicó el Departamento de Defensa. Irán y sus fuerzas aliadas de Kataev Hezbollah deben cesar sus ataques contra Estados Unidos y sus aliados, además de respetar la soberanía de Irak, para prevenir nuevas acciones defensivas del ejército estadounidense, agregó, agregó.